Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y para los que aún no me conocen, mi nombre es Nati. Y bueno, en el videíto de hoy les traigo una mascarilla o un tratamiento capilar milagroso. En realidad yo estoy encantada con ese tratamiento capilar porque es casero, es natural y definitivamente lo natural es mucho mejor. Puede que quizás se demore un poquito más en uno ver los resultados, pero lo natural siempre va a ser mucho mejor. Algunos de ustedes ya saben el proceso por el que yo pasé, me han estado comentando muchísimo ese video de qué pudiera ser, de sus experiencias contándome también. O sea, pues en realidad no soy la única, veo en los comentarios que son muchísimas las personas que pasan por este tipo de problemas que van a lugares o que vamos a lugares que la verdad pues no son acordes para nuestro cabello. Y bueno, entonces yo he estado en la lucha para recuperar mi cabello, para recuperar los rizos que yo tenía. Entonces hoy por eso les quise traer y compartir esta receta o este, sí, este tratamiento que a mí me ha funcionado muchísimo. Si quieren saber entonces de qué se trata, continúen viendo este video. Y bueno chicos, el principal ingrediente o para mí uno de los más importantes es el aguacate. Entonces miren, yo acá lo tenía ya porque la otra semana lo utilicé, entonces miren, tengo el pedacito que me sobró. Y esto no quiere decir que le esté dañado porque pues en realidad todavía no se ve tan mal. La pepa ayuda a que no se dañe. Ustedes saben que el aguacate, si lo dejamos mucho tiempo, sí se va a dañar. Entonces le quito la pepita, lo pelo y ya les muestro. Y otro de los ingredientes súper importantes es el banano. Yo en este momentico lo voy a usar entero, pero a veces le echo apenas la mitad. Como tercer ingrediente vamos a utilizar mayonesa. Esto lo hago no siempre y también lo aplico en poquita cantidad porque no me gusta que tome tanto el olor a la mayonesa. La cantidad que yo le aplico casi siempre es esta, es como media cucharadita de mayonesa. El cuarto ingrediente y uno de los que yo considero más importante es el aceite de coco. Miren que ya prácticamente lo acabé porque en realidad esta receta está genial y me ha ayudado demasiado. Como quinto y último ingrediente voy a utilizar un huevo entero. Y así queda esta mezcla que es un milagro para el cabello chicos. De verdad que es la maravilla para el cabello. Esto yo creo que me va a alcanzar para dos aplicaciones. Entonces yo lo que me sobre lo meto a la nevera, lo congelo y vuelvo y me lo aplico dentro de dos días. Y bueno chicos, aquí estoy súper destruida por la vida. Y el cabello se ve de esta manera porque yo lo que hago es la noche anterior a la que yo sé que me voy a aplicar el tratamiento. Me lo, digamos, me lo empapo o me lo baño en aceite de coco. O sea, le aplico mucho aceite de coco, buena, bastante cantidad y me acuesto. Entonces por eso se ve así como tan desagradable. Es por eso, por el aceite de coco. Ahora lo que vamos a hacer es partir el cabello. Yo casi siempre lo hago en el baño. Pero pues el día de hoy para poderles mostrar mejor lo voy a hacer acá. Entonces yo lo que hago simplemente es peinarlo. Recuerden peinar desde las puntas hacia arriba. Aquí miren que no está enredado, miren que no. Y se ve así brillante o como grasoso, obviamente por lo que les digo del aceite de coco. Entonces yo lo que hago es peinarlo súper bien. Siempre, siempre tengo a la mano como coleticas o moñitas para poderlo manejar. Entonces lo que voy a hacer es peinarlo y dividirlo un poquito acá a la mitad. Para aplicar el producto de mitad y mitad porque así controlamos más como la cantidad de la preparación. Miren, yo lo que hago es tomar el primer mechoncito de abajo y así voy aplicando. Miren, yo me traje mi platico en el que les enseñé ahora rato. Y yo lo que hago literal es tomarlo con la mano. Y lo voy aplicando. Él se puede aplicar en las, perdón, en la raíz, o sea, bien pegado al cabello. La verdad a mí no me ha causado grasa ni nada de eso. Entonces lo podemos aplicar también ahí. Si se hace un poquito de desastre, por eso me gusta hacerlo en el baño, como les digo, porque pues es mucho mejor. En las puntas, en las puntas trato de hacer mucho masajito, hacer este movimiento. Para que el producto, pues, penetre mejor. Las puntas, ustedes saben que es lo peor. Ahorita ya en este mes me voy a cortar nuevamente el cabello. O sea, no voy a dejármelo acá como dora. Pero sí, me lo voy a cortar otra vez porque ya necesito un respiro. Ya está muy, muy, muy maltratada las puntas. Pero lo que no son puntas, o sea, todo de las puntas para arriba se me ha recuperado de una manera increíble. Ya estoy recuperando mis rizos. Muchos de ustedes me han estado comentando en el video donde les cuento la historia de cómo me lo destrozaron y todo eso. Y me han estado comentando muchos, muchos remedios, muchos productos, incluso procedimientos que se pueden hacer. Y se los agradezco muchísimo. Porque sí fue, mejor dicho, fue una pésima decisión. Pero gracias a Dios y a todo lo que he estado haciendo, ya mi cabello se ha recuperado muchísimo. Como les digo, ya estoy recuperando los rizos del cabello que la verdad me habían dolido bastante. En la raíz podemos estimular un poquitico haciendo masaje. Yo no me lo aplico tan tan concentrado en la raíz, pero sí me lo paso un poquito. Y listo. Bueno, ahora que ya tengo el cabello totalmente empapado en el producto milagroso, miren cómo quedo. Por eso es importante uno ponerse cualquier ropita que no utilice tanto, porque la verdad sí hacemos un poquito de desastre. Entonces, yo lo que hago ahorita es tomar, me estoy limpiando un poquito las manitos porque quedan supremamente impregnadas. Voy entonces a tomar una colita y lo importante solamente es que se tenga el cabello y listo. Nada más. Chicos, esto puede sonar a truco, no sé, de abuelita o muy antiguo, lo que ustedes quieran. Pero es fundamental colocar una bolsita plástica. Yo utilizo la bolsita plástica para que genere más calor y se active más rápido el producto. Bueno, miren, después de entonces colocarnos la bolsita, voy a tomar el gorro y me lo dejo así. Esto es lo que tenemos que hacer, básicamente lo vamos a dejar, o sea, de verdad chicas, yo les recomiendo que lo dejen mínimo una hora. Porque si ustedes se lo hacen y se lo van a retirar a la media hora o a los 20 minutos, en realidad, pues no va a hacer mucho el efecto. Entonces, por lo menos una horita y si ustedes pueden dejarlo mucho más tiempo, pues muchísimo mejor. Y bueno, entonces acá ya pasó una hora de yo tener el tratamiento en la cabecita, voy a ir a quitarmelo y ya les muestro cómo queda. Y bueno chicos, pues así quedó el cabello, ya me lo lavé. Yo me aplico un poquito de crema de peinar, me lo lavo con champú dos veces, porque pues para retirar el exceso de aguacate, de mayonesa, el olor también. Y me aplico acondicionador, pues para que quede manejable. Después me aplico un poquito de crema para peinar y listo. Obviamente ustedes saben que el cabello, el primer día que se lava, él queda así. Pero les quería mostrar exacto cómo quedó el cabello sin plancharlo, sin secarlo, con secador, valga la redundancia. Si no, 100% al natural, así. Entonces, para que ustedes puedan ver cómo quedó el cabello. En realidad a mí este tratamiento me tiene encantada. Ustedes si lo hacen van a notar la diferencia. En realidad se nota muchísimo la diferencia. Desde el primer día notas, pero cuando digamos ya llevas unas tres o cuatro veces, o sea, vas a notar el cambio drástico en tu cabello. Y sí chicos, pues espero les haya gustado el videíto de hoy. Regálenme sus comentarios y sus likes por ahí abajito para saber si les gustó este video. Si quieren más videos de cabello, todo lo que yo estoy haciendo para recuperarlo, pues también yo se lo grabaría con mucho gusto. No olviden seguirme por mi Instagram. Tampoco olviden suscribirse a este canal que se los agradecería muchísimo. Les mando muchos besitos y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.